Chiro, voy a detonar y resson con la resson mamá. Eh, 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 eh. Nadie resson con la resson mamá. Eh, 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 eh. ¡Qué me llamo! ¡Jajaja! Muchas pinches risitas, vamos a ver si es cierto, vamonos riendo y aplaudiendo mami, eh Venga Alberto Tranquilo que la rifa es tanto si no le hiciste su medio Tranquilo 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 Ya te las abritas mi Barsdel Tranquilo Tranquilo Chocolarecha mamá Aplausos Pichas pinches rellícitas Ache lo voy a detonar, hierro el chocolate rellícita mamma Mambo Jalde Estudio Pichas pinches rellícitas Qué geht Ai, boa, boa, ai, boa, ai, boa, ai, boa, ai, boa, ai, boa Vamos a ver si es cierto, vámonos riendo y aplaudiendo mami 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 Gracias.